No habrá venta de alcohol en la celebración del tradicional grito de independencia y la verbena popular a realizarse en la explanada del Palacio de Gobierno el próximo 15 de septiembre, anunció el oficial mayor de gobierno, Manuel Alamilla Ceballos, medida que sea implementado desde el inicio de la presente administración. El funcionario estatal aseguró que hay una mesa de trabajo integrada por los encargados de la realización del evento y se busca evitar incidentes relacionados con el consumo de alcohol, tal como ha ocurrido en ediciones pasadas. Lo más importante es priorizar los valores familiares y la sana convivencia dentro de estas festividades. El año pasado tuvimos saldo blanco, saldo blanco completamente, la ciudadanía pudo disfrutar el evento del 15 de septiembre y bueno creemos que ese es el espíritu que debemos de mantener, sobre todo priorizar a las familias, a los niños que puedan asistir con toda libertad y que se diviertan y no se estén cuidando de otras cosas. No se trata de una ley seca sino de evitar la venta de alcohol en la explanada de la bandera donde tradicionalmente se lleva a cabo este festejo por parte del Ejecutivo estatal. Destacó que se busca garantizar la seguridad de todas las personas que asistan a la noche del grito de independencia, resaltando además que se pondrá en marcha un operativo especial de vigilancia en el que participarán todas las corporaciones policíacas y la Fiscalía.